9 y 22 de la noche en la República Argentina y en telenoche tenemos la presencia del Ministro de Justicia de la Nación, el doctor Mariano Cuño Olivadona, que ha llegado hasta acá después de que lo vimos hace un ratito nada más en gobernación, ha venido rápidamente. Gracias por eso, Ministro. No nos sirve. Bueno, ya hemos escuchado en parte las explicaciones de por qué está acá el sistema acusatorio, lo que se propone. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, primero, ¿van a dar los tiempos para el 6 de mayo? Y segundo, ¿en qué punto le va a cambiar la vida, usted cree, a los rosarinos? Hay que tener muchas expectativas. Sí, yo creo que son muy buenas tus preguntas. La primera, yo creo que llegamos, tenemos dos equipos, A y B, coordinados con la Corte Suprema, la Procuración General, con Eduardo Casal, que estamos codo a codo, la defensora, Estela Maris Martínez. Mucho apoyo acá y en otros lugares del gobernador, acá del intendente, muy bien los dos. Vamos a formar un grupo juntos, capacitación, jueces y con estructura y ganas. Y como dicen en Salta y Jujuy que ya está funcionando, sacrificio y esfuerzo, yo creo que vamos a llegar. ¿En qué cambia esto? Es un diseño que aspiro a que lleguemos en algún momento, esa es la disposición de Javier Milei, a todo el país, a tener un sistema procesal que supere el actual federal, que es malo, está acreditado, que es malo, juicio de 20 años, 15 años, y que sea transparente, oral, dinámico, con un fiscal que ejerce su rol de acusador, ve qué causas investiga, cuáles no, cuáles merecen una probation, un acuerdo de pena, juicio abreviado, alternativas muy importantes, conciliación, reparación, y acá saca mucho, mucha causa, versus una defensa, en igualdad de armas los dos. Y un juez, que es un juez imparcial, un tercero, que solamente dispone de medidas de injerencia, allanamientos, detenciones. Las causas, muchas, se solucionan a partir de la labor del fiscal. Y a juicio oral llegan los juicios de envergadura, el narcotráfico, la corrupción, trata de personas, delitos que merecen análisis y algo, el cual hay que atender y atacar en criminalidad organizada, que es lo más grave que está padeciendo el país en general, no solamente la ciudad de Rosario. Entonces, juicios, para que te des una idea, en estadísticas, en los últimos años, Jujuy y Salta no llegaron a dos años, terminaron antes. Darle celeridad es darle una respuesta a la víctima, es darle una respuesta a la sociedad, es también que el imputado ejerza sus derechos, de modo tal que este sistema es ágil. Yo aspiro a cambiar la imagen de la justicia, aspiro a reconciliar la justicia con la sociedad, y aspiro una justicia que le dé a cada uno lo suyo. Para lo cual, todos estos actores, estamos muy unidos en estos equipos, estamos con un gran esfuerzo, con estructura, personal, internet, tecnología, luego... Ministro, ¿eso quiere decir que se van a asignar más recursos? Porque es lo que pide la justicia federal de Rosario desde hace tiempo, se prometieron, en el gobierno anterior no se cumplió de todo. Bueno, yo en general soy el mejor pagador que conozco, y nuestro propósito del ministerio es efectivamente probarle los recursos necesarios para que esto funcione. ¿Se va a tener que pelear con Caputo para eso? No, 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 es muy difícil... ¿Para con el presidente? No, 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 yo tengo en claro esto. Acá la gran batalla es económica, hay que cuidar los fondos del Estado, están haciendo todos, la sociedad, todo el pueblo, todos hacemos un esfuerzo tremendo para salir adelante. Basta de emisión, basta de endeudamiento, déficit cero. Esa es la consigna de Javier Miley, y con ganas podés lograr los objetivos. ¿Pero no se van a tensionar mucho los recursos que están? No, yo empecé entrando al ministerio el día de diciembre y me vinieron a reclamar 200.000 euros que habían dejado de una deuda de una organización internacional. Las pagué con un curso, con cursos, y luego me vinieron a reclamar otros 100.000 euros que se debían. No teníamos absolutamente nada. Diseño y estrategia de cómo generar fondos, y me las arreglo con los fondos propios, bajando los gastos y cuidando los ingresos, bien invertidos en el Banco Nación, con decomiso. Yo le apunto el decomiso de las causas de droga. Tenemos en el Chaco, gran trabajo del tribunal, 38 departamentos, dos campos, casas de lujo, automóviles, y hay otras causas que estoy descubriendo. Eso va al AVE, que lo remata, y lo remata rápidamente a mi pedido. Tuve reuniones con ellos a dicho fin y me encontré gente muy importante. Eso genera plata. Todo eso va a la implementación, de modo tal de que contemos con los fondos necesarios para poder realmente lograr este objetivo de cambiar la justicia. Vos me decís, un polo judicial, como el que existe en la Argentina en otras épocas del país, es muy difícil. Un avión para los tribunales es imposible. Yo creo que podemos tener buenos edificios, buenas computadoras, buenos personal, y sobre todo con las ganas de los jueces idóneos que tienen ustedes sacrificados y que están preparándose, vamos a llegar. Y lo mismo a todo el país. Y ojo, esto no es Rosario. San Nicolás, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe, Reconquista, es toda la provincia. ¿Qué va a pasar con el delito del lavado de activos? Porque mucho se está hablando de eso, se está investigando el narcomenudeo, las bandas criminales, pero también hay una pata que va para arriba que es la que blanquea todos esos capitales. Vos sos buenísimo. Te digo básicamente esto. Nosotros tenemos una unidad de investigación financiera que funcionando correctamente, no como fue en estos últimos tiempos, tiene una función primordial, que es ir atrás del efecto del delito, que es el patrimonio. Bueno, vino con nosotros aquí a Santa Fe, mañana va a estar a la provincia, el doctor Giacobucci y el doctor Tecio, que son las autoridades de la unidad de investigación financiera, y están trasladando ya dos agentes específicos para ir por el dinero. Les pedí que chequen los antecedentes de distintos imputados que hubo, porque ellos tienen la potestad de verificar correctamente el patrimonio, la legalidad del patrimonio. Y es sabido que si atacamos el patrimonio a los efectos del delito, estamos atacando al nudo y al corazón de la delincuencia. Por eso, acá estamos con una sede de la UIF en Rosario, con el doctor Fontana, y va a venir más gente de Buenos Aires a fin de darle duro al lavado de dinero. Yo le quiero preguntar por lo que pasa en Rosario puntualmente, sobre todo en los últimos días, los ataques terroristas. Hoy el intendente decía que esto ocurre en toda Argentina. ¿Usted cree que lo que pasa en Rosario es diferente, que es similar al resto de las ciudades? ¿Me refiero al narcoterrorismo, al narcotráfico? Yo te diría lo siguiente. Yo estoy viajando todos los jueves y viernes a distintas provincias del país. Conozco todas de... me tocó trabajar en todos, en mi actividad profesional antigua de abogado. Pero es distinta la criminalidad que te encontrás en Jujuy y Salta a la que te encontrás en Cuyo. Por ejemplo, Mendoza tiene mucho contrabando. Acá, no ustedes. No es lo mismo el gran Buenos Aires a la Patagonia. Todos los ámbitos tienen diseños delictivos diferentes. Nosotros tenemos un estudio de las distintas modalidades delictivas que según las provincias. Y cada una tiene características peculiares. Hay algunas que son delitos societarios, delito penal tributario, otros contrabando, otros peligros de homicidio, otros drogas. Hay un mapa del delito que, sobre todo, trabajamos con la ministra Bullrich, que es una experta en el tema. Y también Luis Petri, que es conocedor, de analizar bien la criminalidad. Por ejemplo, ellos han hecho un esfuerzo enorme para ahora, para proteger nuestras costas. Y entonces están atendiendo algo que estaba abandonado, que es el control de nuestro mar territorial. Las fronteras, han dejado agujeros los gobiernos por todos lados. Entonces están cerrando esas fronteras para que haya un control efectivo. Pasaban caminando. Entonces ahora hay controles de verdad. Entonces, bueno, todo lo que estamos haciendo con este enorme esfuerzo, con los recursos, imaginación, ayuda que contamos, es para bien tratar de modificar esta situación general delictiva y judicial que tanto nos afecta. Usted ha dicho en la presentación del otro día que hizo de este nuevo sistema que el ministro Pose, el jefe de gabinete, le dice que hay que ir hacia la mano justa y no la mano dura. Y usted se hizo carne de ese concepto. Y le quería preguntar esto, porque usted representa también a los jueces que muchas veces son destinatarios de críticas de parte de la sociedad por aplicar, por ejemplo, alguna medida que apacigüe la condena, un beneficio, una salida transitoria. ¿Usted cree que ese reclamo es injusto que se les haga a los jueces y debería hacerse les a los legisladores, que son los que determinan esas leyes? Distintos temas. Lo que dice Nicolás Pose es muy correcto. No es una mano sangrienta. Él lo que indica es una mano justa, proporcional al delito cometido. Yo lo entiendo así. Proporcional al delito cometido. Bueno, salimos de eso, que es la política criminal que él nos pide que implementemos. Vamos a los jueces. Los jueces no dependen de mí, sino yo soy un poder distinto. Tienen independencia. Yo tengo un alto concepto. Y mirá que en mi experiencia de abogado litigué en todos los países prácticamente de Latinoamérica y muchísimos de Europa, Estados Unidos, en distintos estados. Nuestros jueces son buenísimos en general. Son jueces trabajadores, estudiosos, responsables. No me animo a decirte que existe una tendencia especial o en algún caso tendría que haberlo dejado detenido. Porque eso tendríamos que hablar de cada caso en particular. Yo lo que te digo, nosotros tenemos en materia humana grandes formadores de jueces. Se han dado casos de que estos jueces tuvieron grandes jueces y se formaron de esa manera. Y también están dando ejemplo para que los jóvenes sean grandes jueces el día de mañana en base al ejemplo y la formación que tienen ellos. Yo me encuentro en general en todo el país, lo mismo Mendoza, Jujuy, Salta, perdón, me olvidé de San Luis y San Juan, con excelentes magistrados, fiscales y defensores públicos, que a veces son hasta mejores que los particulares. Son tan buenos que, por ejemplo, en Salta y Jujuy, los justiciables recorren al defensor oficial, no al abogado particular. Entonces, yo creo que esa justicia, con una buena ley, que es la herramienta, con una estructura de valor importante, creo que vamos a sacar la justicia adelante y creo que vamos a recomponer, que es lo que yo pido, el concepto de la sociedad con los jueces, que es injusto. Es injusto. Entonces, creo que esa armonía hay que lograrla. Para lo cual también es importante el diseño del juicio por jurados, la participación ciudadana que tienen en España o tienen en Estados Unidos, en algunos estados, en la decisión de la inocencia o culpabilidad del imputado. Se aprobó hoy en Santa Fe. Bueno, ese es un sueño que yo tengo para la Nación, que estamos trabajando con destacados juristas y que yo calculo que en breve lapso vamos a presentar ante el Congreso, en forma separada de la ley de bases, va a ir el juicio por jurado. Le voy a preguntar, ya que decía que la ley es la herramienta, una buena ley es la herramienta, si está de acuerdo con la modificación de la ley de seguridad interior que están proponiendo para la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el terrorismo. Mirá, yo creo que las Fuerzas Armadas son importantes y necesarias. En este embate que estamos viviendo en nuestro país, en distintos órdenes, esta modificación que han planteado, y luego de mucho estudio, tanto Patricia Bullrich como Luis Petri, va a atender a eso, a lograr mayor seguridad, mayor efectividad. Es decir, tener las Fuerzas participando, estando, controlando, verificando, nos va a dar mayor seguridad. De eso no me cabe duda. A mí me parece que es muy sana su iniciativa. Lo vamos a sacar de ese tema, lo llevamos a algunos otros importantes también de esta jornada. Por ejemplo, en estas últimas horas se anunció que el presidente va a mandar, ha mandado ya, a Ariel Lijo como uno de los posibles integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Va a propiciar ese nombramiento que después, por supuesto, tiene todo un mecanismo que activarse. ¿Usted está de acuerdo con esto? Porque han surgido muchas críticas de ese nombre. ¿Qué piensa? Yo creo que han surgido críticas de personas que no conocen o no están informadas o no leen demasiado los diarios. Yo al doctor Lijo lo conozco hace, cuando era muy jovencito, él yo más grande, era empleado en tribunales, un hombre de carrera judicial. Fue empleado, fue secretario en la Cámara, después ganó por concurso el juzgado, profesor universitario, años de experiencia. Y tiene para mí dos características muy importantes, tres te diría. La primera, equilibrio y sentido común. Para mí va a ser un juez buenísimo, por equilibrio y sentido común. Requisito fundamental para un juez y más un juez de la Corte. Segundo, sabe derecho. Es un juez que ha estudiado muchísimo y a veces los jueces no lo juzgan. Sus fallos son muy fundados, muy buenos. Y la tercera, es un juez que es apreciado por todos sus colegas, admirado por sus secretarios y todos los empleados del juzgado lo quieren. Eso te demuestra que es buena persona. Y si vos tenés el respeto del fuero y tenés sentido común, equilibrio, sabés derecho y has demostrado ser una persona de bien, para mí tiene todas las características necesarias y es idóneo para fundar este cargo. Otra de las críticas es que no hay perspectiva de género, que debería ser una mujer. Y bueno, lamentablemente él es hombre, pero tampoco existe una norma que lo diga. A mí pesar, a mí me gustan mucho las mujeres, y más para la Corte. Pero la realidad es que a mí me parece en este caso particular, ya le llegará el momento, ojalá que sea pronto, pero la propuesta del señor Presidente es magnífica. Ministro, ya para despedirlo... No, Juan, esto es importante que se sepa. Esta no es una propuesta que surgió entre gallos y medianoche de un día para otro. El señor Presidente Milley lo tenía a Ariel Lijo en su cabeza desde diciembre del año pasado. Y estudió, analizó, escuchó, y él se inclinó. No, es decisión del presidente. Yo la respaldo, lo acompaño, y me parece que en este caso, como en el del doctor García Mancilla, que también conozco, tengo una cordial y respetuosa relación, es una persona de bien, creo que han sido señas muy importantes. Por último, creo que... Perdóname, y con los jueces que tenemos en la Corte, yo lo quiero mucho, Maqueda, pero con los jueces que tenemos en la Corte, Horacio Rosati y Rosencrantz, y también el conocimiento de su coterráneo, Lorenzetti, yo creo que tenemos un dream team de Corte. Por último, ¿cree que se equivocó el otro día cuando dijo esa frase de que no iba a decir dónde venía, a qué hora, por si lo esperaban a los tiros? Fue gracioso. Pido disculpas si ofendía alguno. La última vez que vine acá me pusieron un revolver en la cabeza, pero me podría haber pasado en la esquina de casa también, pero no... ¿Cuándo fue la última vez? Ah, se habrá sido hace un año, estaba... Yo siempre el celular no lo guardo, porque te lo manotean en Buenos Aires. Y justo tenía que ir a una escribanía y prendo el celular para ver la dirección. Toco el timbre y me viene un motoneta, me pone un revolver en la cabeza y uno no reacciona. No sabe qué va a hacer en esas circunstancias. Yo le diría a mi hijo mío, dale el teléfono. Yo lo empujé, él volvió, me puso el revolver, lo volvió a empujar, voló el arma, agarró el arma, tup, 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 se subió a la motoneta y por suerte se fue. Pero no la pasé bien. Pero bueno, eso me podría haber pasado, te insisto, en la esquina de mi casa. Me pasó acá. Ah, a la noche estaba en un hotel, estaba con un amigo mío que fuma y de repente viene una señora y me dice entran porque pasan la moto y te roban. Pero no pasó por ahí. Pasó por una cuestión de la seguridad que me rodea, que me siguen a todos lados, que son muy cordiales y me dicen no digas qué diablos, ¿viste? Pero usted pide disculpas porque... Si alguien ofendí, obvio. O sea, fue algo porque usted piensa que estuvo mal o que no estuvo... No, no, no. Yo creo que lo que lo dije fue jocoso, me refería a eso y no quiso ofender a nadie. No siente que puede haber estigmatizado a la ciudad, por ejemplo. No, no. Porque me amara de Rosario. Yo vivía acá mil veces. Pero lo dije desde Buenos Aires cuando nosotros tenemos esta situación... Está bien, pero ustedes no se pongan tan celosos, ¿viste? Yo los quiero mucho. Viva Newgels y Rosario, ¿viste? ¿Qué querés te diga? A un carro sin sanar. Día central, Día central, Día central. ¿Supieron quién era el abogado de central? Yo era el abogado de central. ¿Quién era el abogado de Newgels? Yo era el abogado de Newgels. O sea, tiene el corazón dividido. No, mi corazón estaba con Newgels porque yo de chiquito lo vi jugar. ¿Querés que te diga todo el equipo de Newgels, viejo? Mirá, Escoponi, Basualdo, Berillo, Taylor, no, Saldania, viejo, Saldania. Cinco, Martino. Ocho, Liop. Diez, Zamora, un crack. El paraguayo, paraguayo tremendo, Mendoza, goleador. Rossi, Fachero. Te dije todo el equipo de Newgels de hace 20 años. Y ustedes no lo vieron. Santa María, Oberti. Y me acuerdo de Aldo Pedro Poi, cabezazo. Bueno, pero ya está. Usted dice que le quiere mucho a Rosario y que no la quiso ofender. Pero de ninguna manera. Mi mamá era Rosarina. Mi tío Rosarino. Yo acá a Beranien, a Treja Carandea, y Río, cuando era chico. Y lo que pasa es que igual Racing es mucho mejor. Uy, yo soy independiente. Ahí nos vamos a pelear. Mejor vamos a la pausa. Sí, es independiente. ¿Vamos a la pausa? Gracias.